muy buenos y estamos en 2 y vamos a ver porque yo lo que quería hacer y no sé si lo voy a hacer al final lo que la verdad pero es que debería hacerlo es tratar de pillar pymins o sea aumentar el ejército básicamente guard tiene enoja tío está la cosa regular mira que pocos tengo con flor uff esto está feo sí esto está muy feo de hecho tú pero cuántos llevo con hoja madre vale lo que sí que podría hacer es aparte de federicos y manipulis ir pillando de estos también dale dale porque es que si no al final me voy a quedar sin sabéis no sé cuántos he tirado a ver el estado bueno vale llevándolo si me llevo 29 aún así ya son bastantes porque la idea es que manipulis no quiero pillar tantas porque no mi idea no es usarles en combate a quien quiero usar en combate sobre todos a federico y sus colegas entonces están cantando bueno a ver claro es que aquí está lleno de bichos ahora pero tú no eres tanto problema el problema va a ser el otro donde anda mal joer es que no me lo podéis poner ha sido bien y 5 aquí necesito unos cuantos más a ver y uno más me llevo 17 solo para abajo tío a verte no deberíamos poder incluso la idea es ir a por federicos o sea estos me dan un poco igual por lo que aún llevando 17 debería salir bien pero es que veo que son como muy pocos o bueno es impresión me da vale están saliendo ya están llevando cadáveres básicamente pues la idea es dejarlo siempre al inicio y yo irme vamos a ver vale ostras está aquí ya el bicho es una broma por qué está tan cerca tío se va a llevar a mis pines yo creo que sí dónde está la baja por ahora sigo teniendo 17 ya veremos estamos todos sí pues vamos abajo tenemos que bajar 8 pisos así que imagínate nivel pero yo quería hacer dedicarme a pillarlos y mi idea principalmente era hacerlo yo por mi cuenta pero me habéis dicho en comentarios que queréis que lo enseñe pues vamos a hacer al que sea un mini capitulín jefe digo a ver si consigo matarlo con la bomba estaría gracioso si baja por mí explota la bomba pero mejor no vale mejor no así que en principio este va a ser un capítulo a base de bajar por aquí y de conseguir soldaditos para la guerra vale dónde está la por allí o vámonos aquí a veces hay una flor de de maripilis mira la pero como digo me interesan más federicos que maripilis y debería tener bastantes rojos también que tengo un montón y todos tienen hoja tiempo por algún motivo entonces eso es caca ahora veremos porque claro en el último nivel ese está muy guay claro entonces aquí no pilló maripilis me duele un poco el corazón es que me traigo muy pocos tío no si me traigo tan pocos me voy directamente sí la idea sería pillar maripilis también que lo cito aunque no gustes aunque no te guste pero bueno aquí está el tesoro que nos faltó que aquí se va a quedar al menos de momento porque no me fío entonces la idea como digo es rearmar un poco el ejército vale es la idea que yo tengo no aléjate de mí quería pegarle a ese no le veo es por aquí no vamos 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 entonces va a ser un capítulo raro este desde luego va a ser bastante raro os lo digo ya vale porque la idea es como digo bajar aquí todo el rato o al menos todas las veces que pueda no estaría mal lo que sí que podría es intentar pillar sólo los ping-mins vale tengo que mirar hoy se la fue hasta aquí pero bueno que gratis esto vale chachi e intentar pillar los pepes con hoja y esos son los que intentar bajar me esos para transformar los en federicos yo creo que sí yo creo que eso estaría bastante guay también vale para allá aquí están los bombarderos asquerosos pues los odio a muerte y poco me gustan estos bichos vale vámonos y en principio hemos llegado a ver si están las flores está todo espero que sí y lo primero sacar a los pepes yo creo de las flores estas especiales ajá aquí estamos bien y ahí está pues con uno te saca como 10 o algo así no sé te sacan muchos en general porque sólo hay una flor sólo a no nos vale vale digo no me digas que sólo hay una por dios que me deprimo muy fuerte ahí está perfecto vale pues ahora vamos a sacar federicos un dale en principio son 5 no si mira 10 vale o sea que son 5 por flor más de eso ya no se puede vale pues con los 17 que venido para justísimos literalmente justo me voy a quedar a cero cuando llene la otra la otra flor ostras tú bueno ahí está cero cero patatero pero bueno no pasa nada saquemos como presidente ayúdenme no le pegues a eso todo el mundo aquí por dios deja de eso eso ahora luego vamos de momento lo importante es sacar a los soldados entre con 17 salgo con 33 bueno tampoco es que sea la acta maravilla primero quiero tenerlos a todos y luego ya nos liamos con los huevos vale todo eso te tengo que ir haciendo esto continuamente para farmear lo va a ser un problemilla me temo yo me temo que sí venga más rojos que tengo por aquí también estaría mal hacer esto de vez en cuando sólo con rojos en el sentido de venir sólo a sacar más rojos sin más dejando de lado un poco los vale en principio estamos 33 de 33 6 lo tengo todo vale uff no he llegado a todos pero me quedo cerca vale que se lo lleve ese porque en principio estamos sí en principio sí vale la salida donde estaba aquí pues vamos entonces la idea es hacer esto muchas veces pero bueno ya veremos ya veremos va a ser un capítulo muy raro este supongo vale si guarda la idea es hacerlo y ahora os enseñaré sólo cuando salga supongo no sé vale tengo 66 81 bueno nosotros para dentro del tema es que aún aún están trayendo cosas sobre no no están trayendo cosas ya qué raro pero y los cadáveres que estaban atrás por los pinning que estaban transportando los cadáveres no no entiendo nada qué ha pasado no acabo de pillarlo muy bien vale yo quiero tirar sólo a los que tienen la hiervecita vale lo que salgo así me sirve bien todos vosotros para dentro te llevo aquí mayoría son con sí todos modos vale ya está no vamos en principio está no tengo más con un flor vale adentro y vámonos lo más que debería despejar el camino verdad porque si no lo despejó pasar con estos va a ser un poco de aquella manera pero bueno voy a seguir intentándolo yo creo igual me lo matan ahora más que nada porque son muy lentos entonces para llegar a la cueva como tal no dejemos lo mismo vale porque está el tío de las piedras y luego está el del agua venga venir está este y luego el otro tío no me gusta ninguno de los dos a ver a ver guau vaya a lo mejor sí que me han matado algunos no qué opináis vale tengo que venir a limpiarse es que mira qué lento son la virgen venga copón me han matado me acaban de matar 15 o no sé me han matado muchos ahora de golpe muy bien la verdad es que ha salido bastante guay no te lo voy a negar tenemos que limpiar el camino sin duda en fin como sea voy a ir haciendo yo esto vale y supongo que haremos cortes y cortes y tal porque si no si no esto va a ser un poco me creo yo así que nada nos vemos dentro un rato supongo vale llega aquí con los que he llegado pero bueno los que han sobrevivido a la entrada vale ahí está bien la otra flor está allí vámonos para allá vale vale aquí sí que puedo lanzarlos como un bajadero y siete o sea que aquí también bien a la presi ayúdame saquemos la otra flor de por qué tenéis que poneros ahora eso es que de verdad en fin vamos 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 de verdad es que mis mis pinmins son especiales bueno al menos aprovechado algunos vale por aquí joder vaya hemos perdido unos cuantos es que tengo que limpiar la zona es que no hay otra hay que limpiar la zona vale no toquéis nada vale entonces aquí oh se me ha quedado alguno o que no bien los he tirado justísimo vale abramos todo bueno 30 si no fuera porque me han matado la mitad por el camino pues estaría bastante mejor la verdad pero bueno bien entonces a ver si podemos tenerlos todos con flor por favor que me haría bastante feliz vale no están todos obviamente pero bueno no está tan mal y para adelante todos venga yo creo que están todos no no puedo de estos y de estos tampoco vale están todos con flor es que mira el cantidad de me cago en la leche y no poder aprovecharlo tío pero bueno vale unos cuantos más nos llevamos creo que voy a tener que limpiar la zona como digo pero bueno el problema de limpiar la zona es que pierdo tiempo y eso es lo que no me gusta hombre si voy con cuidado podría matar al bicho este de agua con rojos sí supongo que sí vale veamos por aquí federicos para dentro voy de 15 en 15 lo cual no está mal pero sigue sin ser una maravilla 250 y algo que me dices madre está la cosa fea o sea estoy perdiendo muchos rojos adentro adentro es que son los que más me gustan tío vale veamos sácame muchos ahí salen los que tienen vale es que son los que me interesan los que tienen la hoja que salgan más por favor vamos a ver cómo combates con hoja mal spoiler mal combate mal pero bueno vale hay uno más ya está no creo bien vamos a intentar limpiar con estos no sé yo cómo va a salir estas hemos perdido muchos rojos al final 36 es que son muy lentos entonces para los de la roca esos igual me viene regular no te creas es que es que quiero ir con esto quiero ir con bichos de esos con hoja tío para ir limpiando un poco e ir consiguiendo más y más y más y más con flor veremos vamos a intentar limpiar esto a ver cómo sale vale que yo creo que va a salir pues eso regular pero bueno vamos 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 vale ahí está el colega el asqueroso que me ha reventado antes venga vale todo el mundo aquí es que las rocas estas son lo peor bien no nos vamos a llevar cadáveres de momento aunque lo suyo sería llevarnos los sí pero si me pasa lo de antes pues como que pasó que me llevo cadáveres y no me sirve de nada vale perfecto pero igual sí que debería así aunque no me guste la idea a ver los justos si voy a tener que perder tiempo en este sin duda porque me viene muy bien tres cuatro cinco no cinco vale me viene demasiado bien tengo que hacerlo porque tengo que farmear rojos también un dos tres cuatro cinco un dos tres cuatro cinco bien y siete para este vale sé que no es lo ideal porque lo que molaría es estar pillando federicos todo el rato pero lo necesitamos esto lo necesitamos sin duda en cero dudas madre mía nos llevamos un montón de cosas me da un poco de miedo que me ataca aquel de las piedras pero sí porque estos del agua en principio no deberían llegar hasta aquí están debajo del puente pero no deberían hacernos nada no sé si los bichos pasarán por aquí como es un poco es la ruta más más corta no pero no lo tengo muy claro entonces la idea es voy a ver si estos consiguen llegar hasta ahí vale no lo sé pero en el caso de que sí de que no pasará me llevo otra vez un montón de rojos para llevárnoslos a la cueva y nos vemos en el final de la cueva yo que sé hombre me lleva bastantes yo podríamos aprovechar si no me llevo maripidis yo creo que podemos aprovechar normalmente me estaba trayendo esos 15 o así o 16 17 mira aunque no sean todos pero yo que sé porque habrá otra flor por ahí no es que aún así me quedo con 20 yo creo que sí mira que no quería pillar a malipidis eh pero bueno por qué no venga ahora saquemos total al final tenemos que conseguir pues eso como 10 rojos o 15 no algo así con las flores el problema es que uno de estos huevos saca arañas creo pues no me hace mucha gracia la verdad eh no aquí no aquí vamos por tenerlos hombre también podría usar alguno en combate yo que sé no es que sea una maravilla oh picante aquí sacó picante también no sabía yo eso vale hombre eso me ha gustado bastante para que mentirnos muy bien pues vámonos así da igual aunque no los tengamos todos vámonos así tenemos unas cuantas maripidis vale me hacía ilusión pillar algunas vale estoy por aquí creo que primero antes que nada voy a sacar de estos yo creo ahora ahí está y no sé dónde está la otra flor bueno está cuba por aquí que está reclamando mi atención vale se nota que lo grabo por la mañana porque claro estamos solos ella y yo mi señora está descansando no ocupa los manos entonces la pobre pues aburre un poco porque porque sí porque yo me pongo aquí a hablar de la pantalla yo solo ok y si quieres pero déjame que tengo que conseguir que lo mata es mi compañera de gameplays vale tu casa y compañera de reglas vale para acá por aquí y nos queda qué pasa cuca si me pones el morro en la cara no veo que no lo veis a ver y nos falta este no no cuca vale hostia dónde lo estoy tirando ala se ha matado cuca por favor se me están muriendo eh no puedo estar atento a ti que no lo ves lo sé tío acabo de lanzar al suicidio a mis soldados pero no te lo van cuca pues nada acabo de acabo de literalmente enviar al suicidio a la nada me cago en la leche menos mal que no han sido muchos vale a ver que me centro un poco y si puede ser que no se me mueran mis propios soldados vale estaría bastante bien no sé con cuántos he bajado no sé si tengo más tengo menos madre mía es que no 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 que manía no ven aquí hacerme caso por favor vale como los he lanzado ahí que pensaba que estaba apuntando bueno pensaba que estaba apuntando a la flor eh de verdad ya veo que no obviamente los he enviado a la muerte pero bueno vale al menos hemos sacado bastante rojo en la superficie en la superficie tenemos un montón entonces yo que sé algo es algo supongo pero venga pillad todos por ahí vale habéis pillado bastantes pero no todos o sea sí que son rápidas las maripilis eh me decías que son que son muy buenas para por su velocidad pero ostia que barbaridad tú ninguno ninguno vale ahora tengo curiosidad vamos a romper estos huevos por si acaso vale porque antes me han dado picante tío vale aquí nada hay más huevicos por algún lado por ahí no por allí hay uno y por ahí ninguno más es que antes mandaba una dosis de picante y eso está guay tío no bueno no 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 bajes no bajes no bajes vale bueno vámonos para afuera a ver como digo un capítulo muy raro es que yo creo que esto es mejor hacerlo fuera de cámara pero bueno queríais ver un poco a lo que lo que quiero hacer yo siete se me ha muerto y se me ha muerto porque los he lanzado yo jajajajaj Ioles con las palomas y los he enviado a al infinito pero bueno bien veamos bueno espérate que también tengo maripilis Para adentro, 142 tengo Nada mal ¿Y tú qué? Ya hemos superado los 100 O sea que Si hemos superado los 100 Guau, es que rojos tengo cada vez menos, tío Tengo muy pocos ya ¿Qué está pasando? No, 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 no Madre Tengo muy pocos, de verdad Esto está feo Tengo que farmear rojos, yo creo Sí Sí, terminar el día Sí, en principio sí Tenemos 30 plantados, eso es cierto Pero aún así, es que Claro, estoy usándolos siempre, tío Igual debería usar azules, por ejemplo Que son los que más tengo, no sé Sí, cero, eso ya lo sé Mira Bueno Solo son 9 menos rojos Teniendo en cuenta todo lo que se nos han matado, eh Que no son pocos De 66 a 111 federicos No está mal En batalla 24, explosión 3 ¿Qué dices? Pero si hay algunos que los he lanzado ya al vacío ¿Cuentan como muertos en batalla? No sé Un poco raro eso ¿Spam? ¿Buscas gangas? ¿Quieres objetos de diseño a precios reducidos? Pues ahorra pocos en... Vale El buen spam Sin más Vale Bien Pues vamos a dejarlo por aquí Yo creo que esto del farmeo lo voy a hacer yo fuera de cámara mejor, ¿no? Porque si no va a ser un poco raro Bueno, no sé Lo que queráis No sé Yo os he subido un vídeo De farmeo ¿Vale? Por si os interesa Pero bueno Espero que os haya gustado Les voy a dejar un super like Si queréis más Esta ciudad y hasta otra Chao Hola, soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog Espero que te haya gustado el vídeo Hasta otra Helldog ¿Puedo irme ya? Aún no Me cachis Gracias